¿Cansado de pasar horas tratando de que un personaje de videojuegos se parezca a ti? Te presentamos Game Face, una herramienta de EA Sports diseñada para lograrlo rápidamente y sin dolores de cabeza. A continuación, te explicamos cómo usarla. Paso número 1. Cerciórate de tener una cuenta de Origin vinculada con tu perfil de PlayStation Network o Xbox Live. Paso número 2. Accede a www.easports.com-es-gameface. Accede a tu cuenta Origin y da clic en Empieza con tu Game Face. Paso 3. Da clic en Editar tu Game Face, Comenzar y Aplicar mi foto. Paso número 4. Tómate una selfie frontal y una lateral de la cabeza. Sin muecas ni gafas y edítala siguiendo los pasos que da el sistema. Paso 5. Ajusta tu foto frontal y lateral para que la aplicación reconozca dónde está cada parte de tu cara. La aplique al personaje y guárdala. La generación del modelo demorará breves instantes. ¡Listo! Así se verían si estuvieran en un videojuego. Sí, así de achatados están. ¡Ja! Muévanle a las opciones de personalización para ajustar el estilo de cabello, la anchura de las mejillas, lo separado que tienen los ojos, etc. Esto es como un RPG. Salven y ¡tada! Incluso pueden ponerle accesorios a su avatar perfectamente personalizado. Ahora vayan a la sección de creación de personaje de su juego, ya sea EA Sports UFC, Madden o FIFA. Ahí encontrarán la opción de cargar una Game Face. Y si, como les dijimos, se trata de la misma cuenta de Origin vinculada a PSN o Xbox Live, obtendrán un resultado satisfactorio. Recuerden que lo que ven ahí es una aproximación, un intento del juego por emular lo mejor posible los rasgos que encontró en la Game Face que concibieron en Internet. Entonces nada más se van a aparecer un poco. Pero es mejor de lo que lograrían moviendo todos los sliders, ¿no?